No, pero más que detectiva. Analia, ¿dónde estás? ¿Perdón? ¿Perdón, señor Osorio? Amor, hablemos de esto. Yo estoy escuchando. Yo soy como Drupi. Aunque no parezca, estoy siempre. Y aparezco a la nada y escuché lo que estaba diciendo. Así que se me retracta, ¿eh? Ojo, que aquí la rectora todo lo ve. Tú sabes que hay un personaje en el último libro de William Shakespeare que se llama La Tempestad. Y es un espíritu que aparece y desaparece con el viento. Así eres tú, Analia, y en eso nos parecemos. Porque ese espíritu de esa obra de William Shakespeare se llama Ariel, como yo. Anda, La Tempestad. Deja, Analia, con Ariel. Pero, dice, al final tú y yo siempre terminamos unidos de alguna manera. Ojo, Ariel, ojo, ¿eh? Mira, amor, hablemos definitivamente de la familia, la sangre es el refugio divino para las tempestades y las épocas de crisis, como seguramente, a pesar de los rumores de infidelidad, estará atravesando Ricky Martin con este reciente divorcio de su esposo, con quien estuvo más de seis años. Hablemos de las últimas nuevas de Ricky, por favor. Ay, sí, mi amor, imposible. O sea, yo amo ese hombre. Para mí es el hombre perfecto. Si alguna vez me preguntan quién es el hombre perfecto, acá lo estamos viendo, por favor, por donde se lo mire, es perfecto. Y en las últimas semanas hemos escuchado de todo. Desde que se divorció, desde que fue infiel, de que andaba detrás de un actor de las películas para adultos. Todas las noticias eran una más fuerte que la otra. Pero ahora yo les quiero traer algo dulce, algo tierno. Y resulta ser que él andaba de conciertos europeos. Y en el último, en la ciudad de Suiza, vivió un momento más que tierno. Y fue cuando, así, de la nada y de sorpresa, aparecieron sus dos gemelos, Mateo y Valentino, arriba del escenario. Y aquí les tenemos las imágenes que son una dulzura. Veámoslas juntos, por favor. La lente locale, la lente locale. El mío feeling. El Adoro y Valentino. El mío feeling. El mío feeling. La primera vez en surfar con la vergenera. La locura fue tosal, ahí vieron el público enloqueció y también vieron la cara de sorpresa de Ricky Martin yo creo que él estaba tan igual de sorprendido que la gente que presenció ese momento histórico los mechizos divinos están tan grandes y altos como el mismísimo Ricky Martin me hubiera encantado estar ahí ustedes chicos que piensan los mechizos grandísimos como él y vino como el padre por supuesto que definitivamente los genes son una cosa increíble esos pelados yo los veo en TikTok porque son muy populares en TikTok hay uno que es súper deportista y el otro que es músico y déjame decirte que ambos son igual de bellos del papá bueno la gente muy emocionada con Ricky con sus mechizos de aplausos entre el público y obviamente la emoción evidente del padre orgulloso que es Ricky Martin vamos a conversar a la vida ¿te parece? ya volvemos